Yo sería amiga de Susana, muy graciosa y simpática. Sí, tal para cual. Vos también, vos tomás un poquitito y también te ponés. Sí, más respeto con la conducción. Pero bueno, no salimos a tomar a veces nuestros daiquinis. Y Lola, mamá, no te doy una noche. Lola tiene aguante, esa es la diferencia. Lola tiene aguante, claro. Yo tuve un poquito y ya... Te asumo a todas. Yo digo más pavadas, pero Susana es genial. Susana estuvo en la gala que hizo una revista con Marcelo Tinelli, y se juntaron y estuvo como loca, tiró petados para todos lados. Mirá. Como cada año, cuando se acercan las fiestas, se vive una etapa en la que se dan muchas reuniones. Y sale el brindis a rolete, ¿viste? En este florido marco, se sabe que Susana es muy glamorosa y no le gusta perderse ninguno de esos brindis. Tal es así que hasta cuando llega una celebración, ya se la ve con esa alegría interior que la caracteriza. Me puedo contar ahora toda mi vida, la vez que tengo con mis invitados. ¡Estamos en vivo! ¡Ay, mirá este dron! ¡Qué lindo! ¡Shh! El chupi. ¿Está Susana? ¿Sí? Bueno, no, tiene un poco acalorada. ¡Uy, loco, pintura fresca! Estamos en vivo, mirá. Estamos José María y Paula Chávez. ¡Ay, por favor! ¿Me están escuchando? ¡Están en vivo, señor! ¡Guau! Espera, 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 que no meto en el agujerito. ¡Me encanta! ¡Qué espléndela, Susana! Pero no sabés el día que hace, justo para este vestido. ¡Hasta 44 grados a la sombra! ¡Y qué divinos los anteojos!